Los alcaldes electos Howard Aguilar Vergara del municipio de Cedral y Guillermo Martínez Guerra de Venado fueron señalados por el presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos, de haber traicionado a este partido y sumarse al partido Verde. Afirmó que detrás de todo esto está el diputado federal electo Alejandro Segovia, al estar operando para obtener recursos de obra pública a cambio de protección, una vez que entre la administración del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona. Ganaron la elección por Movimiento Ciudadano precisamente porque no eran candidatos del Verde, por los antecedentes, terribles antecedentes de Jano Segovia y toda su gavilla de bandoleros en esa región. Por eso ganaron. Y hoy se están entregando a cambio, yo quiero suponer, de chantajes, de amenazas y de protección. Porque no encuentro otra explicación, ni siquiera han asumido el cargo como presidentes municipales. No saben cómo van a recibir la administración y qué compromisos tienen, y ya se están entregando. Gobea Arcos dijo que su partido se deslinda de cualquier acto o malas prácticas que ambos ediles electos pudieran hacer, una vez que ocupen sus cargos como presidentes municipales. Exigió que el diputado federal electo Alejandro Segovia, para en su intento de cooptar a otros actores políticos o servidores públicos, al afirmar que es un operador político de Ricardo Gallardo Cardona, del que dijo, aún no toma posesión del cargo y ya está iniciando mal su gobierno. Absolutamente desleal de parte de este sicario político del verde que es Jano Segovia y que debe de parar, debe de parar porque de lo contrario vamos a empezar mal, muy mal con el gobierno de Ricardo Gallardo. Porque no es la forma, no es la manera y mucho menos a base de chantajes y de amenazas. Les están prometiendo obra pública, recursos extraordinarios, porque les puede quedar, les dicen, más dinero en los moches de la obra pública. Esta operación política que está realizando el verde para cooptar, acomode lugar a presidentes municipales y se afilian a su partido, no tiene madre, no tiene nombre. Germán Santos, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.